¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí siempre la van a encontrar, chavos Así que ahí no hay pierden, nada más que ahí se me la agarraron antes La siguiente pieza la vamos a encontrar en lo que viene siendo el Goonsmith En la casa donde están los Goonsmiths Que es el cordón o los cables Y la última es la antena que se encuentra en el granero Ya teniendo estas piezas armadas en la guillotina Perfecto, chavos, una vez que ya terminemos armada Vamos a necesitar la paralizadora Para que ahora alimentemos las oros Para que las llenemos de energía Obviamente si ustedes no se encuentran en las ubicaciones de las oros O los cristales rosados Pues es muy sencillo, la primera la vamos a encontrar en el salón A mano derecha De hecho ahí está para que la puedan ver Y ahí lo único que tenemos que hacer es que con la paralizadora La van a llenar completamente Van a empezar a dispararle Hasta que vean que quede completamente blanca Y de hecho una vez que quede blanca Van a escuchar un sonido de un tim Cuando escuchen esto ya está lista esa orbe Y vamos a ir a la siguiente La segunda se encuentra justo al lado de la iglesia Nuevamente la llenamos La tercera la vamos a encontrar en los túneles En los túneles solamente hay que buscarla, chavos En los túneles, recuerden Y la cuarta la vamos a encontrar justo, justo atrás de la mansión En la mansión embrujada En donde están aquí en las plantas Y bueno, chavos, una vez que ya tenemos los cuatro orbes llenados Ya con la paralizadora Vamos a proceder a hacer el paso Que es como que similar entre Maxis y Richtofen Que es cachar esta lámpara que está en el cielo Lo único que tenemos que hacer es tirarles una granada Tirarles una granada directamente Y que estalle cerca de ella Obviamente no tiene que estallar prácticamente donde está ella Y bueno, para poder llenarla Obviamente sabemos que tenemos que llenar esta lámpara con energía Pero esta vez para llenar la lámpara y la energía Necesitamos matar fantasmas Así que prácticamente lo que tenemos que hacer ahora Es entrar y matar fantasmas Maten lo suficientes Hasta que Richtofen les vuelva a hablar Y les diga que ya está Que ya está listo Y ya está llena la lámpara De acuerdo, de hecho cada vez que lo matan Va a sonar un sonido de un ding Que esto va a ser como que se está llenando Pues prácticamente la lámpara De acuerdo Y bueno, chavos El siguiente paso como habíamos visto Es muy similar al de Maxis Lo que tenemos que hacer es que Una vez que ya esté lleno esta lámpara O candelabro como ustedes quieran llamarle Tenemos que llevarlo a la zona del techo del Gunsmith En el Gunsmith nos va a aparecer una marca En forma pues de este mismo candelabro Lo que tenemos que hacer es insertarlo Para poder obtener el cipher Lo que viene siendo el código Que nos va a indicar los tres letreros A los que tenemos que golpear en la pared Y bueno, chavos Rápidamente les voy a explicar esto Cómo funciona Lo único que tenemos que aprender Son cinco símbolos Que corresponden a los cinco letreros De acuerdo Son solamente estos símbolos No se aprende ninguno más No se aprende ninguno menos Obviamente vamos a saber Que hay cinco letreros El de Bon El de Consumption El de Dry Ground Y el de Longer Cada símbolo corresponde a la letra inicial Así que si queremos descifrar rápido este código Lo único que necesitamos hacer Es utilizar estos cinco códigos Si ustedes ven que uno de sus códigos Inicia con alguno de estos símbolos Solamente tienen que relacionarlo Con la primera letra Y la primera letra les va a dar El letrero al que ustedes tienen que golpear De primero Así que es muy sencillo, chavos Solamente son estos cinco símbolos No tienen que preocuparse por nada más Y una vez que tienen el orden Lo único que tenemos que hacer Es ya dirigirnos hacia los letreros Para poder activarlos En el orden Que ustedes gusten De acuerdo El orden es sin importancia Solamente es que ustedes activen Los tres que ustedes tienen En su código De su partida Recuerden En su partida solamente va a salir En la mía Me salieron estos códigos Pero en su partida Les van a salir otros Y bueno, chavos Una vez que ya tenemos los códigos Lo que tenemos que hacer Es dirigirnos aquí a los túneles Lo que tenemos que hacer Es dirigirnos a golpear Los letreros que habíamos visto A mí me habían tocado Ground Longer Y Bone Así que yo primero active Longer Porque me lo encontré de primero Y lo único que tenía que hacer Es encontrar el de Bone Y el de Ground Aquí como pueden ver Yo los estoy activando En un orden Que no tiene relación Al orden que yo los había descifrado De acuerdo Sin embargo Una vez que hayamos hecho esto bien Va a empezarnos a hablarnos Richtofen Y va a aparecer una luz blanca Ahora chavos Esto es muy importante Necesitan un nuevo perk Vulturiate Si no tienen un nuevo perk Vulturiate No van a poder ver esta luz blanca Lo que tenemos que hacer Es buscar la luz blanca Y estarla persiguiendo Alrededor del mapa Se podría decir Va a aparecer en diferentes localizaciones Lo único que tenemos que hacer Es que cada vez que estemos cerca Apretemos X De acuerdo Son como 5 o 6 localizaciones Que nos va a aparecer A veces se va por la zona De la Candy Shop Y a veces se va por el túnel Del banco De acuerdo Así que tengan pendientes Esas dos zonas Que son las más importantes Y lo que tenemos que hacer Es que esta Pues flama Esta Pues bolita Iluminada Se va a dirigir a la guillotina Y lo que tenemos que hacer Es dirigirla hacia ella Si se desaparece en el camino Pues chavos No se asusten Lo único que tenemos que hacer Es reiniciar el proceso De golpear los tres letreros Y algo muy importante Tenemos que golpearlos Con los huellos galvanizados O con los Bowie Knife Una vez hecho esto Chavos Ya el siguiente paso Es llenar la esfera Bueno el cristal De energía Y este cristal Se llena obviamente Matando zombies Son como 5 o 6 zombies Que tienen que matar Para que esto ya se termine Y ya puedan hacer El siguiente paso Chavos El siguiente paso Va a ser viajar al futuro Pero antes de esto Les voy a enseñar Las localizaciones De nuestros cuerpos Cuando viajemos al futuro Lo que va a pasar Es que vamos a estar Pues prácticamente Muertos Así que nuestros cuerpos Van a aparecer En ciertas ubicaciones Cada vez que disparan A Raygun Presten atención Chavos Para que ustedes se fijen De donde son las localizaciones Una era donde estamos Justamente iniciando La otra se encuentra Aquí en medio Entre Pues en Bueno básicamente En medio del mapa Se podría decir La tercera La vamos a encontrar En este montículo De arena O de tierra La siguiente ubicación La vamos a encontrar Justo aquí Como sentados Aquí al lado del establo La siguiente ubicación Es aquí mismo En este pasillo Ahí nada más Que me estaba pasando Pero bueno Este También está ya Junto a ese carrito Ok de acuerdo De acuerdo chavos Y como les había dicho Lo que vamos a hacer Al momento De que Pegado Como si estuviera Casi no se ve De hecho casi no se ve Así que tengan mucho cuidado Siguiendo ubicación Ahí en esa parte De la tierra La siguiente ubicación Es aquí Justo cuando caemos Es otra De las ubicaciones Que tenemos De acuerdo Otra es aquí En esta piedra Donde está la flecha Y solamente Nos quedan dos Localizaciones Que es aquí Que es aquí En la iglesia Y la otra Junto a la orbe Chavos Si hay más Si ustedes Les llegan a tocar más Porque sé que ha cambiado Hay muchas veces Que nosotros Sabiendo las ubicaciones No las encontramos Este Porque no hemos encontrado más Son prácticamente Todas las ubicaciones Que nos han salido A nosotros Por favor Coméntenlas Para que mucha gente Se entere Y bueno chavos El siguiente paso Ya es usar la bomba de tiempo Y viajar al futuro Así que prepárense para esto Porque cuando estén En el futuro No van a poder matar zombies De acuerdo Así que lo que tienen que hacer En el futuro Es prácticamente Buscar los cuerpos No hagan nada más Tenemos que buscar los cuerpos Y buscar lo que hay en ellos Porque tenemos que encontrar Una palanca Y bueno Lo que tienen que hacer Es uno que se ponga atrás Agachado Dos en frente Agachados chavos Y el tercero Que es el que tiene La bomba de tiempo Justo a la de la bomba de tiempo Esto lo podemos hacer En cualquier momento De la ronda Activamos la bomba Ya que estén todos agachados Y empiecen a buscar sus cuerpos Aquí les voy a mostrar Un intento de los que hicimos Creo que este intento Fue fail No encontramos Pero aquí es para que vean Más o menos Que tienen que hacer Donde estamos buscando los cuerpos Les recomiendo aquí Que se sincronicen chavos Digan Yo ya encontré Por ejemplo Si no se acuerdan De los nombres O de Rossman De Misty Por ejemplo Ya encontré al negro Ya encontré al nerd Ya encontré a la vieja Ya encontré a Stullinger O sea De acuerdo Que se pongan de acuerdo Que vayan diciendo esto Para que ustedes no se pierdan Es en serio chavos Les recomiendo Les va a servir muchísimo En el momento En que estén buscando a los cuerpos Les recuerdo No pueden matar a ningún zombie Como pueden ver Yo ahí este No encontré los cuerpos No sé por qué Si tenemos como Creo que Bueno lo están viendo Como 30 segundos Para buscar los cuerpos O 20 segundos Un poco Un tiempo muy corto Si no encontramos un switch En estos cuerpos Nos va a regresar Así que tengan cuidado Aquí les voy a mostrar Ya la Donde estábamos corriendo También les voy a comentar Chavos Esto del switch Que encontramos en estos cuerpos No tiene que ser Hasta el último cuerpo Que rastreamos Puede ser que el primer cuerpo Que rastreamos Este Ya nos dé el switch De acuerdo Y bueno chavos Aquí un consejo Que yo les voy a dar En caso de que no encuentren Pues es básicamente Lo que les había enseñado De los usos de Honkul Berry Si tienen dinero en el banco Si tienen suficientes puntos Creen un drop Y con los dulces Cambien el drop Hasta que les salga un maxamo De hecho aquí pueden ver Como estamos haciendo ese cambio Para conseguir un drop De un maxamo Y conseguir otra bomba de tiempo Ya que pues prácticamente No nos salió a la primera Y bueno chavos Ahorita ya les voy a enseñar Como prácticamente ya lo estamos haciendo En esta vez Esta vez Perdón Esta vez si nos salió Este Ahí fue donde Viajamos al futuro Encontramos los cuerpos De hecho ahí estaban Encontrados Creo que a Misty Fue el que encontraron En medio Ahí yo corrí Me encontré a Samuel Este si es Samuel No no este es Samuel Este es Rossman El negrito Ya llevábamos dos cuerpos O creo que tres cuerpos No se cuantos No me acuerdo cuantos Ya hemos registrado No me acuerdo Pero bueno Este Estamos todos locos Pero bueno Ya nos habíamos organizado Para ir a diferentes áreas Para cualquier cosa Ahí encontré yo a Marton Y como pueden ver Creo que fue el tercer cuerpo Que registramos Y ahí fue donde Encontré la palabra Como pueden ver En mis manos Yo ya tengo el switch Pero obviamente No vamos a regresar Inmediatamente al pasado Tenemos que esperar Hasta que termine el efecto Del infinito Que como recuerdan Son como 30 segundos Si se llegan a caer No se preocupen Donde se caigan Va a quedar el switch Ya no tienen que volver a futuro A volver a buscar este switch Si se llegan a caer Durante la ronda Del infinito Van a estar Lo único que tienen que hacer Es que en el pasado Pues ya encuentran otra vez Donde dejaron este switch Para que no haya ningún problema Y una vez que ustedes Ya regresen chavos Una vez que ya regresen Lo único que tienen que hacer Es este Pues poner el switch En la guillotina Y hacer el siguiente paso Que es De los pasos Que pueden romperles El coco un poco Pero bueno Espero que se les explique bien Y bueno chavos Aquí el siguiente paso Y es que los 4 personajes Los 4 se vayan al laberinto Aquí les recomiendo Que si se vayan Los 4 chavos Que cada uno Va Porque cada uno Va a activar 4 palancas Que se encuentran Alrededor del laberinto 4 palancas Cada puerta Cada puerta Tiene una palanca En el laberinto Chavos Tienen que encontrar El orden De estas palancas Perdón Como sabemos el orden Chavos El orden Lo tenemos que encontrar Nosotros Esto es Este Básicamente De que estemos Prova y prueba Hasta que nos salga Este paso Sin embargo Hay una Marca Que nos indica Que estamos haciendo Este paso Bien De acuerdo Lo siguiente Que tenemos que hacer Va a ser Que se pongan Cada uno En una palanca Y que sea Como prácticamente Su palanca Para siempre De acuerdo Lo que vamos a hacer Es que vamos a estar Activando de una en una Las palancas Y que cada quien Se quede Cuando terminemos De activar Las palancas Chavos Si alguna Se activó En el orden Correcto Va a sacar Una chispa Digamos En este paso Que por ejemplo Activaron azul Amarillo Rojo Y verde Entonces digamos Que si la roja Si está en la número 2 Cuando activen la verde Que es la cuarta La roja va a chispear Así que lo que tienen Que hacer acá Pues es eso El repetir los pasos Ya saben que la roja Siempre va a ser la número 2 Y pues lo que tienen que hacer Es jugar con las palancas Hasta que encuentren el orden Por eso les digo Que cada uno Tiene que estar En las palancas Para que pues vean Si cuando terminan De activar las cuatro palancas Suelta una chispa Eso es lo que tenemos Que hacer prácticamente Cuando lleguemos A este paso No se confundan Aquí ya hicimos Los cuatro Ya tenemos La combinación Nuestra combinación Creo que fue Azul Verde Amarillo Y rojo No me acuerdo Bueno prácticamente No me acuerdo bien Cual fue la combinación Que nosotros obtuvimos Pero bueno chavos Les recuerdo Aquí ustedes tienen que jugar Con sus combinaciones Para que les salga este paso Espero que no los confunda Con esa parte Pero bueno Sé que es una parte Un poquito tediosa Y si ustedes cometen Y si ustedes cometen El error De que ninguna Está de acuerdo Lo que tienen que hacer Es que los cuatro Si los cuatro Están en el laberinto Se tienen que salir Los cuatro De acuerdo Esa es la única forma En la que ustedes Pueden hacer que el laberinto Se reinicie Y bueno chavos Ya es el último paso El último paso Es prácticamente Igual al de Maxis Al lado Al easter egg De Maxis Lo que tenemos que hacer Es jugar a tiro Al blanco Pidiendo el deseo El deseo Recuerden que lo pedimos En la fuente Hay que romper la fuente Para poder pedir el deseo La destruimos con Horku Berry Recuerden que así se hace Recuerden que hay Cuatro localizaciones La primera es En la mansión La segunda es aquí En esta tienda de dulces La tercera localización Es en el bar Adentro del bar o salón Y la última localización Es en donde está La caja iniciada Donde está el jogger Esas son las cuatro localizaciones Que les van a aparecer Los blancos Recuerden acá chavos Es muy importante Que no fallen los blancos Pueden disparar Cuantas balas quieran Pero que no fallen los blancos Algo muy interesante Chavos Es que Yo en el video anterior De Maxis Les había dicho Que la mansión Tiene que estar prendida No sé si se tenga Porque yo he visto Prácticamente muchos videos De muchas personas Que lo explican Y casi todos Como para descartar Esta teoría Que yo tenía Pues casi todos Tienen prendida la mansión Así que es por esto Que yo se los decía De acuerdo Y bueno Algo también muy importante Chavos Que ustedes tienen que saber Es que pues Para encender la mansión Solamente tienen que pasar De rondas Es muy sencillo Pasen de rondas La mansión se va a encender Y bueno Una vez que ya hayan terminado De que no fallen los blancos Recuerdo que se coordinen Que se vayan aprendiendo Los blancos no cambian de lugar Cada vez que pedimos el deseo Salen los mismos blancos El deseo no tiene costo Y pues aquí Es nada más Más que nada Es que ustedes Estén preparados mentalmente Para hacer este paso Porque es el paso Que más tiempo Tardan las personas Realmente Es el paso Que muchísimos han tardado Han tardado horas Las literalmente horas En el live stream Creo que hicimos las 4 horas Para poder terminar todo esto Obviamente hablando De todo el easter egg De hecho yo ayudé Allí a mi compañero Y como pueden ver Ahí ya logramos terminarlo Ahí me dieron el último perk Ahí habló Samuel Ya estábamos todos felices Y contentos Este Nos dieron el logro Ahí no me salió el logro Obviamente pues Porque yo ya lo tenía Así que no me tenía Que preocupar Y algo muy importante Chavos Es los que están hablando De conseguir el easter egg Maestro Si las personas No están en la partida Cuando empieza Cuando desde que empiezan A hacerlo No van a recibir El easter egg Estoy hablando del easter egg No del logro El logro lo reciben Si están en la partida Aunque sea en el momento final Pero como pueden ver Ahorita hay una persona Que se había unido A mitad de la partida Para ayudarnos Porque la persona Con la que estamos haciéndolo Se nos salió Y bueno Ahí no le dieron el easter egg De Rick Toff Era el único Que estaba apagado Y es por esto Que pues Lo único que le dieron a él Fue el logro Sin embargo Como pueden ver A nosotros Los otros tres A Drancer A Rey Benjamín Nos dieron Pues el easter egg En la máquina De acá Para poder activar El plan maestro Y ya después Nosotros invitamos A un amigo nuestro Para iniciar una nueva partida Y activar el plan maestro Y como pueden ver Ya están los videos En el canal Para que ustedes digan Que ya están Pero bueno chavos Espero que les haya gustado Esta guía Disculpenme por haberte ayudado Pero espero que les sirva Porque les Prácticamente les traje Todo lo que necesitan Para poder hacer este easter egg De la manera más fácil Y más sencilla Mientras chavos Si a ustedes les ha gustado Si tienen algún comentario Por favor déjenlo Ahí en los comentarios Si les gustó Compártanlo Regálenos un like Y mientras tanto chavos Yo me despido Este es Heven Hasta luego Bye